Ness on the ship Directamente Desde el puerto Arte elegante Y sonora a precio Tírame la vista, tírame la vista No es mejor, es diferente Eres un arco iris De múltiples colores Un valparaíso Puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de playante a lindo puerto Ahí se ven las naves al salir y al entrar El callejero te canta esta canción Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor Del cerro Esperanza me pasé para traceres Certero a buscar a la mujer que uno quiere Pasé por el varón Polanco y Rodelillo La gente obrera que al pají le saca brillo Sobrevivo donde me coloque Paso pa' los bloques Subo pa' las islas Bajo pa' San Roque Paso por Rock One Cerro Ramadita Por la cruz, por la caña hasta Pedro Mon Me considero un porteño de corazón He caminado en la calle más que un mormón Y represento la quinta región La calle ha sido mi preparatoria Por los cerros, tanta historia Que quedarán en mi memoria Corriendo del niño por la plaza victoria Dale tu corte, dale tu corte Porteño, Porteño, dale tu corte Es la joya, joya, joya del Pacífico Traje alegría pa' los que viven momentos críticos Con Sonora Palacio y Arte Elegante Suena magnífico Es la joya, joya, joya del Pacífico Traje alegría pa' los que viven momentos críticos Traje alegría pa' los que viven momentos críticos Con Sonora Palacio y Arte Elegante Suena magnífico ¡Magnífico! Quiero que mi gente esta canción la baile Pasando por Sotomayor y la Plaza Chauren Cuando uno persevera la puerta siempre se abre Quiero ver a la gente que el niño escena me aplaude Paso por la marque y subo a cordillera Gente de adebera, tantas escaleras Si te conociera, va al paraíso, un paraíso Pareciera, subo tranquilo y llego a Playa Ancha Y veo niños jugando en la cancha Fuertes negras y Montedónico Gente que si pierde, baja la revancha Me subo a la lancha y contemplo este paraíso Como Dios lo quiso, por paraíso En la noche brillan todas las estrellas La ciudad más bella, te lo garantizo Puerto de mi amor Arte Elegante Con Sonora Palacio La verdad no te voy Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Vas a verme conformado Al no tenerte a mi lado Al ser absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Y agonía Y agonía Perdón si no te supe amar Yo sé Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Y agonía Y agonía Y agonía Sale mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu pie ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cuándo más yo me cuidaba? Que tu adiós no lastimara Hoy regresas ¿Para qué? Tú fallaste a la promesa de ayer ¿Cuándo más yo te quería? Apoteadas de tu vida Apoteadas de tu vida Me sacaste ¿Sabes qué? No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida Sal de mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu pie Sal de mi vida Sal de mi vida en este momento Antes que evocas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez ¿Otra vez? Tú fallaste a la promesa de ayer ¿Cuándo más yo te quería? Apoteadas de tu vida Me sacaste ¿Sabes qué? No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu pie Sal de mi vida en este momento Antes que vengas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez ¿Otra vez? Otra vez Sal de mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de ganas mi cuerpo Hoy no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que vengas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Otra vez Otra vez Un año más Un año más Que se va Un año más Que tú has vivido Un año más Que más Cuántos Se han ido Un año más Que se va Un año más Cuántos Cuántos se han ido Un año más Que más Cuántos se han ido Ya Un año más Que se va Un año más Que tú has vivido Un año más Que más Que más Que más Que más Que más Que más Nos desnudez Un año más Que man Regno Que más Madre No importa los años que tiene, es el tiempo el que no se detiene Son quince, son veinte, son treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Así los sesenta años de mis honor a Palacios, a gozar se ha dicho Un año más, ¿qué se va? Un año más, ¿cuántos se han ido? Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más, ¿qué será? Un año más, ¿qué tú has vivido? Un año más, ¿qué más da? Si has gozado, también has sufrido Si has llorado, también has reído Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Son quince, son veinte, son treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? A la cara no me miras, lo sé Si te acusaste solo, tus ojos lloran y ya sé por qué Si te fuiste más de una vez, de noche salías Y yo intuía que otro amor tenías Y ahora quieres volver, que yo soy tu mujer La que alegra tu vida y calma tus heridas Y ahora quieres volver, pero ya es muy tarde Ya me di cuenta que, pa' ti soy mucha mujer Y ahora tú andas llorando, mi amor bendigando Preguntas por mí, por qué yo me fui Y ahora tú andas llorando, no tienes pa' cuándo Por buscarte de mí, por qué yo pasí Grábate lo que yo fui No hiciste un favor con engañarme Ahora, sencilla, pa' estar conmigo Tranqueando, estoy en la lista Y ahora quieres volver, que yo soy tu mujer La que alegra tu vida y calma tus heridas Y ahora quieres volver, pero ya es muy tarde Ya me di cuenta que, pa' ti soy mucha mujer Y ahora tú andas llorando, mi amor bendigando Preguntas por mí, por qué yo me fui Y ahora tú andas llorando, no tienes pa' cuándo Por buscarte de mí, por qué yo pasí Y ahora tú andas llorando, mi amor bendigando Preguntas por mí, por qué yo me fui Y ahora tú andas llorando, no tienes pa' cuándo Olvidarte de mí, por qué yo pasí Grábate lo que yo pasí Grábate lo que yo pasí Grábate lo que yo pasí Sonreírle al mundo, con optimismo y fe Si tienes problemas o pena de amor Levanta tu frente y ríe que es mejor Ríe cuando todo se te diste Ríe solamente por reír Solo así podrás ser siempre feliz En risas tu vida debes convertir Ríe y contagia tu alegría Ríe con más fuerzas cada vez Y un malpacho das que te haga sufrir Vienes ignorarlo y vuelve a sonreír Si tienes problemas o penas de amor Levanta tu frente y ríe que es mejor Ríe cuando todo se te diste Ríe solamente por reír Solo así podrás ser siempre feliz En risas tu vida debes convertir Ríe y contagia tu alegría Ríe con más fuerzas cada vez Si un malpacho das que te haga sufrir Debes ignorarlo y vuelve a sonreír ¡Feliz! 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 ¡Feliz!